Hola, mi nombre es Antonio Rojas, soy director asociado de la Agencia Digital Incuba, ejerzo docencia y asesoría en los diplomados de Marketing Digital de ICIL y de la Universidad de Lima. Y me gustaría hablar con ustedes acerca de mi trayectoria profesional y de la importancia que tienen las estrategias digitales para una marca en el mercado. Recuerden, este mes de junio es el evento Hablemos de Publicidad. Nos vemos.